¡Qué herido diario colectivo! ¿Cómo están? Yo soy Ingrid Cervantes y como puedes ver para mí ya llegó Navidad. ¡Ay niños! El día de hoy quiero compartir con ustedes un poquito, un gajito, un cachito de mi felicidad y pues quiero platicarles un poquito de todas estas nuevas adquisiciones que hicimos y que para mí ya son parte de mi Navidad. ¡Quédate conmigo! ¡Y conoce los detalles! Bueno chicos, pues en esta ocasión estoy muy contenta porque como pueden apreciar formalmente ya llegaron todas y cada una de las figuras y adquisiciones que realizamos en el mes de octubre. Como siempre les platico me he dado cuenta y he aprendido la lección en la vida de que cada vez que nos pase algo malo, algo negativo o se nos cierra una puerta o una ventana siempre hay la oportunidad o la posibilidad de darle la vuelta, de sacar lo mejor, de darle ese giro a aquellas cosas que nos pasan en la vida y pues sacarle lo más positivo, lo más enriquecedor para nosotros. Como muchos de ustedes saben, les he platicado que había ahorrado un dinerito extra hace algún tiempecillo para un gasto importante que iba a tener y pues a la mera hora ya no se hizo y decidí darle la vuelta a esa situación y decidí comprar varias cosas para mí, cosas que necesitaba en mi vida, no de una forma literal, pero sí eran cosas que necesitaba desde hace mucho y que quería y pues como pueden ver está bastante padre, son cosas que estuve buscando la mayoría desde el año pasado y estaba esperando el momento justo y necesario para poderlas comprar a un precio pues decente y como pueden ver, pues aquí resalta un poco mi gusto, mi gusto insano por Batman y también por el azul. Ahí pueden ver, compramos tres figuras de Batman, tres, perdón, contando el Mambat de Mattel, compramos este guapo Batman Green Toxic, así se llama según Palacio de Hierro y pues este es de Spin Master y conseguimos pues estos videojuegos, conseguimos los dos de Batman, conseguimos God of War y Uncharted. Como muchos de ustedes saben, hice las compras, la mayoría de ellas en Mercado Libre, Amazon y Liverpool. La verdad estoy muy contenta, creo que el servicio al final pues fue bueno, el tiempo de espera tampoco fue mucho a pesar de la pandemia y pues estoy muy contenta, todas estas figuras y todas estas bonitas adquisiciones las hicimos antes de El Buen Fin, prácticamente lo hicimos un mes antes y considero que valió muchísimo la pena. Conseguimos cosas muy fregonas, seguimos completando nuestra colección de Batman True Moves y pues bajita la mano también ahí la llevamos con la de Spin Master. La verdad estoy muy contenta, son figuras muy padres y pues nada, yo quería compartir contigo porque pues para mí esto ya es Navidad, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo era nada más de el 15 de Noviembre y yo ya voy a sacar mi árbol porque entre que la pandemia entre que el fin del mundo sabrá Dios y lleguemos más lejos de esto, yo pretendo poner mi Navidad. Si Liverpool ya pudo poner el árbol desde Agosto, ¿por qué yo no? ¿verdad? Y pues hasta aquí el video de hoy, gracias por verme, gracias por compartir también conmigo tu historia, por compartirme las figuras que has comprado a lo largo del año y pues obviamente de todas estas figuras tendremos su respectivo unboxing, review, análisis, de los videojuegos no, pero de los videojuegos ya les hicimos un unboxing, pero pues les platicaré qué tal están en el podcast, ¿vale? Hasta aquí el video de hoy, gracias por tomarte el tiempo de verme y por supuesto de escribirme. Yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima.